Por razón se tapó esa bañera ¿A quién se le ocurre bañarse con tanta espuma? Calor Parece un sauna esto A ver Hasta cocodrilos debe haber aquí adentro ¿Esto qué? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo se traba el trap? Perdón, yo no sabía que usted estaba aquí ¿Qué quiere hacer, estúpido? Pues arreglar la bañera, me dijeron que estaba mala Sí, pero la mía, no esta Pues Dominga me dijo que se trata del baño de Doña Norma ¿No es esta? Pues sí, pero se equivocó ¡Entonces la estúpida es ella! A mí no me insulte, yo nomás vine a hacer un favor Aparte, ¿usted por qué no dijo nada cuando yo entré? Pues porque estaba dormida ¿Y usted por qué me tocó? ¿Cómo la iba a ver con esa montaña de espuma? No sé ni cómo, no se ahoga Ay, ya, deja hablar tanto y sálgase, ¿sí? Claro que me voy ¿Cree que me causa gracia verla? Yo no soy ningún degenerado, ¿me escucha? ¿Se golpeó? ¿Está bien? Y la madre, por culpa de este piso que está todo boboso Por la madre de la barra ¡Ay, ya, no me mire! ¡Entonces no se salga de la bañera usted! Espérenlo, ayudo, se puede haber roto un hueso Ay, sí, creo que me lo rompí porque me duele mucho A ver, tranquilo, respire, respire eso Qué rico huele ¿Quiere que él lo ayude o no? ¿Jimena? ¿Jimena, estás ahí? ¿Jimena? ¿Jimena, estás ahí? ¿Por qué no contestas? Ay, no te oí, mamá, ¿qué quieres? Antes de salir con Leandro necesito que me ayudes con unas cuentas Por Dios, Jimena, ¿qué es este desorden? Ahora lo organizo, pues no pienso dejarle el baño así enorme después de que me lo prestó ¿Tú sabes si uno de los obreros está arreglando la bañera de tu cuarto? No, no lo sé, mamá Date prisa y organiza esto Es increíble el desorden que tienes que hacer para bañarte Ya puedes salir Lo siento, lo siento, pero tenía que hacerlo, mamá No habría aceptado ninguna explicación Pues casi me ahogo ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar